Voy a cantar un corrido con gran tristeza y dolor Recordando a un gran amigo que se encuentra en el panteón Dejando muchos recuerdos Pedro Alarcón se llamó Nacido y criado en su rancho que les voy a mencionar Lugar tú te preparotas, en donde formó su hogar Siempre fue muy responsable De estos hombres pocos hay Fue de familia sencilla, honrada y trabajadora Todo el pueblo lo quería Por lo bien que se portó En todo él era primero Siempre lo representó Por su buena inteligencia Que don Pedro demostró Y también fue comandante La gente lo respetó Y el que se portaba mal Siempre le llamó la atención Fue lamentable su muerte Nadie lo podía creer Porque el día 15 de enero Este mundo se nos fue Año 2000 tan ingrato Te llevaste a un hombre fiel Tus hijos nunca te olvidan Y también lloran por ti Cuando visitan tu tumba Ellos se sienten felices Gabriel quiso este corrido Para recordarte a ti Adiós todos mis amigos Nunca los volveré a ver Lugares donde paseaban Pueblo de Totoltepe Isca, Tepe y la Concordia Y en Teloloapan también Y en Teloloapan también